Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundo de Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. La solución definitiva contra la solución definitiva para 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 la solución definitiva. Ya saben que también pueden seguirnos a través de streaming en la web www.telesafor.com Dos noms propios, de bien seguro que voy a decir el nombre y el primer cognom y sabrán de seguida quién es el tema que hoy ponemos en la mesa. Cristina García y Clara Tortosa. Las falleras mayores de Gandía de la ejercicio del 2022 que nos acompañan y están ya así con nosotros y han venido muy bien acompañadas porque ya saben que las falleras mayores de Gandía no están más a soles y es presenta. Se acompaña como presidente de la Federación de Falles de Gandía, Telmo Gadea. Telmo, muy buena vesprada. Buena vesprada, Dani. Con ella, muy bien acompañada tú también. Con la fallera mayor de Gandía del 2022, Cristina García. Cristina, buena vesprada. Buena vesprada. La fallera mayor infantil de Gandía del 2022, Clara Tortosa. Clara, muy buenas tardes. Buenas tardes. Deia yo que encara estábamos teniendo la olor a la cendra, ¿no?, de los monumentos cremados y ya conocíamos los nuevos de las falleras. Es el que tiene este ejercicio, este calendario tan apretado en los motivos tan especiales, ¿no? Bueno, es que si el ejercicio fallera de 2021 va a ser anormal por el tema de la pandemia, este encara col·legio un poco, porque efectivamente será un, a priori, un ejercicio más cort, que en cuanto a comenzar a juny ha comenzado a setembre. Pero el compromiso que vamos a dar con las fallas hace dos meses es que recuperaríamos todo el tiempo perdido, aunque fuera a base de, bueno, apretar el calendario como hemos hecho. Y las fallas ya sabían que si cremábamos el día 5, el día 6 o el día 7 trauríamos falleras mayores. Y la idea era recuperar esos dos meses que portamos, digamos, de desfase sobre el calendario ordinario y normal de la Federación, para que cuando arribáramos a la fira todo lo que se tenía que haber hecho en esos dos meses estigués ya realizado. Claro, eso es no perder el tiempo. Estem parlando un ejercicio fallero muy especial, pero en el contexto de pandemia en el cual todavía estamos, pero también porque estamos hablando de Cristina y de Clara, madre y hija. ¿Alguna vez se ha dado esta circunstancia? Bueno, que en la época moderna, ¿no?, que yo no soy historiador, pero me suena por la experiencia que tengo que no más había dado una circunstancia tan magnífica y estupenda, ¿no? Porque, todo y que puede ser un exotismo, ¿no?, que siguen falleras mayores, madre y hija, lo que es una noticia es espectacular, es una noticia magnífica, es una noticia que la gente nos para por el carrer y nos va a decir que quina alegría, que quina goz poder compartir eso con una madre y una hija. Y, bueno, realmente es la primera vuelta que ocurre. También es la primera vuelta que ocurre que la fallera mayor, con Cristina, siga madre de familia. Y ya van trencar, l'an pasado, un tabú y van trencar un sostre cuando Sandra va a ser la primera fallera mayor de Gandía, que era casada. Y habían de continuar en esa línea, habían de continuar donando a las fallas un aire modern y un aire acorde en los tiempos que corren. Y, bueno, me pareció que era una idea fabulosa y fantástica que la fallera mayor de Gandía fuera no una dona casada, que lo es, sino una dona también, madre de familia, trabajadora, que sabe perfectamente que es enduró endavant la su casa y la su familia. Y, por tanto, es una fallera del siglo XXI, del siglo XXI avançado ya, porque ya avancem, y que está a corte en los tiempos. Entonces, yo creo que es una noticia, todos son noticias, que las dos son del Plado, efectivamente, claro, no podía ser de una otra manera, que sigue en mare y filla y, sobre todo, que Cristina siga la primera fallera mayor, que no es casada, sino que es casada y madre de familia. Y una familia fallera, ¿no, Cristina? Muy fallera. ¿Y a mucha tradición desde siempre? El meu hombre, sí, desde menú, yo ya era más machoreta, yo tenía 18 años cuando em va a esclavar en la falla República Argentina, que es cuando yo iba a comenzar el modo de las fallas, y fins hoy. Ah, actualmente la comisión de la falla Prado. La falla Prado. Ahí, Clara, sí que ha estado desde el principio en esa comisión, ¿no, Clara? Sí, sí. Tú fallera, eres fallera desde que naciste, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de las fallas? Porque yo supongo que cada día de fallas, cuando llegan las fiestas, tú disfrutarás, pero ¿por qué te gustan? ¿Es el jaleo con los amigos, con la familia, el vestirte de fallera, ir a los actos, la pólvora, el ruido? ¿Por qué te gustan las fallas o qué es lo que te gusta? El olor, cómo te lo pasas bien con tus amigos y familia y celebrarlo con todos. Ah, porque tú en casa las fallas las vives fuera y dentro de casa, supongo, ¿no? Porque en casa los días de fallas no se hablará de otra cosa que de fallas. Bueno, yo quiero que me comentéis las dos, ¿no? Cristina y Clara, madre e hija. Ese momento en que ya conocéis, ¿cómo fue ese momento? ¿Dónde estabais? ¿Cuándo fue? ¿Qué conocisteis? Aquí hay algo que contar, ¿no? ¿Qué conocisteis? Pues, ostras, voy a ser fallera y mi hija va a ser fallera mayor infantil. ¿Cuál es ese momento? Supongo que Termo también tendrá algo que contar. A ver, nosotras sabíamos que la nena iba a ser fallera mayor infantil. Lo que nunca nos imaginábamos es que yo iba a ser la fallera mayor. Entonces, pues, bueno, fue un poco complicado, la verdad es que sí. Teníamos claro dónde nos íbamos a meter. Sí que es cierto que desde fuera se ve muy locura, muy extravagante y como un poco así egocéntrico. Quizá, a lo mejor, algunas personas lo pueden pensar, pero cuando realmente te paras a pensarlo y recapacitas y sobre todo piensas en la nena, que no hacen unos padres por su hija, ¿no? Claro. Pues decidimos que nos teníamos que poner a ello y que fuera lo que Dios quisiera. Claro, ¿tú te esperabas que tu madre fuera tu compañera de reinado? No. Y cuando te enteraste, ¿te alegraste o dijiste, uf, no sé yo? Me alegre, me alegre. Claro, ¿os imagináis ya en esos momentos? Claro, ¿no? ¿Os imagináis desde fuera esos momentos previos? Porque nosotros nos quedamos en la imagen ya cuando está todo perfecto, pero los preparativos que hay allá desde casa, ya después también con la Federación, ¿viúreos en familia allá desde casa desde el primer momento? Eso tiene que ser muy especial, ¿no, Cristina? Sí, la verdad es que yo el dimarts tenía muchos nerviosos y estaba muy nerviosa, pero después de llegar a la casa de la marquesa, de hablar, de ver a la gente, n'hi hacía una persona davant de mí que me conocía y estaba plorando porque no sabía nada. Y va a ser todo tan emotivo, escoltar a la meua filla a hablar y hablar de mí como la seua fallera mayor, va a ser muy, muy especial y me sentí muy arropada por toda la Asamblea. Ah, parando de sentirse arropada, ya tendrán claro que nunca van a estar a solos, ya se carrega vosotros, Telmo, desde la Federación, que siempre estén cómodos y bien arropados. Bueno, al final la fallera mayor, y vamos a tener oportunidad de sentirlo así, porque cuando acabó esta Asamblea General vamos a ir directos a la alcaldía y ahí nos va a rebre el alcalde y la resta de portadores municipales. Y es una reflexión que se hace a ellos y que se hace en el consistorio, ¿no? Al final, el alcalde, en este caso José Manuel Prieto, en persona es el que firma los decretes, un papel oficial de la Ayuntamiento, un decret oficial de la Ayuntamiento en el que se nomenan a las dos falleras mayores, también se hace en la Madrina de Setmana Santa. Y esto es un signo inequívoc de que Gandía, en general, pero que la Gandía fallera, por supuesto, en su conjunto, asume que las falleras mayores son unas representantes del pueblo, tienen una entidad y tienen un estatus que les hace embaixadores del nuestro pueblo cuando vamos a Fitur, cuando vamos a cualquier acta fuera de Gandía, también. Y, por tanto, en ese estatus que ellos tienen y que se merecen, los falleras están todos bojos para acompañarlos, para estar conjuntamente con ellos, para vivir sus experiencias también al su lado, y, bueno, en el fondo, para ayudarles con todo lo que necesiten. Bien. Ahora vamos a recuperar ese momento del discurso, en ese nominamiento, el acte de nominamiento, la presentación de la Asamblea, el discurso, que son ahora tres minutos, cadascuna de vosotros. Comenzaremos por el discurso de Clara Tortosa. Clara, tú exactamente, ¿cuántos años tienes? Once. ¿A dónde estudias? En las colinas. En las colinas. ¿Y qué te gustaría ser de mayor? ¿Lo tienes? ¿Lo has pensado? Cirujana. Sí, que lo tienes, está claro, está claro. ¿Apunta alt? Sí. ¿Tiene alguna referencia de médica en la familia? No, 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 no. La se guatemana, que también va a ser. Inés, le digo en la germana. Inés, Inés va a ser también cirujana. Y, bueno, Inés va a ser cirujana plástica y ella ahí, pediátrica, a lo mejor. ¿Y por qué cirujana? ¿Por qué te has fijado en esos estudios, en esa profesión? Por salvar a gente y hacer a gente feliz. Buen argumento. Yo aquí tengo una serie que son datos que nos facilita la Federación de Fallas de Candida, que nos cuida muy bien a la prensa, a los medios de comunicación. Yo aquí tengo algunas aficiones tuyas, pero yo quiero que seas tú quien me diga algunas de tus aficiones. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta mucho dibujar, las ballas, leer. ¿El baile? Sí. ¿El baile también te gusta? Yo no sé si aquí tiene culpa tu madre del baile. Alguna cosa tiene que ver. Un poquito. En este caso, profesora de danza clásica y danza española, ¿no? Sí, sí. Yo desde menuda he estado estudiante en la Escuela de Danza Rapsodia en Gandía y me traigo el título en el Conservatorio de Danza de Valencia, de profesora de danza clásica y danza española. Se nos parece, ahora continuamos hablando. Se nos parece, anemos por el orden en que va a ocurrir todo ese discurso en el momento del nomenamiento como fallera mayor infantil de Gandía del año 2022, Clara Tortosa. Ese es el discurso. Amics i amigues que formeu l'Assemblea General, bona vesprada a tots i totes. Segur que el fet que les balleres majors siguen mare i filla ha suposat per a molts una sorpresa i una notícia inesperada. Tan de bo que que hagi estat una bona noia. Nosaltres almenys ho hem sentit. Quan ma mare va acceptar ser la fallera major, ja sabia qui era l'infantil, clar. Però quan jo vaig acceptar ser la màxima representant dels xiquets i xiquetes de Gandía, no sabia qui seria la meva companya. Telmo, que ja sabeu com és, em va dir que seria una persona molt volguda i molt propera a mi. Després, em va insinuar que seria una teva meua que es monja i que veu a l'usau. Però no podia imaginar, ni en el meu més profund somni, que la meua mami seria qui es vestiria de fallera al meu costat. Imagineu-se com ha alucinat la meva germana Inés i jo. Va ser irrepetible. Sols m'agradaria que la mateixa gotgeria desbordant que vam sentir i sentim ara a casa, la sentireu vosaltres també. La mami té la seva responsabilitat i jo la meua. Cadascuna adreçada a un pilar de la festa. I són els menuts i menudes els que tinc l'honor de representar. Per això, vos animem com a adults responsables que ens mantinguen en ells en César la Flama Callera. No ha d'haver excuses. Ens fem grans i creixem. Hem de treure vores, de canviar sabates o d'allargar palles. Però que tot això no sigui impediment perquè cap xiqueta o xiqueta es queda a casa sense despilar ni sense lluir les tradicions valencianes. Sabeu que la nostra història, el nostre patrimoni, passa de pares a fills i de mares a filles. És a dir, de generació en generació. I per tant, no ens priveu de l'alegria del cot que suposa vestir de valencians. Estimats membres de l'Assemblea, ara sentireu a la fallera major, a ma mare. Jo el seu discurs ja me'l sé també quasi de memòria. I per no anticipar-me, sols vull donar-vos les gràcies per les mostres d'afecte i convidar-vos a formar part de la nostra família. Gràcies per la vostra atenció i bona nit. Gràcies. Bueno, ahí estaba el esparador. Yo no sé, Clara, si recuerdas ese momento del discurso del Nomenament como fallera mayor y fatal de Gandía del 2022. ¿Estabas nerviosa o recuerdas si al principio sí, luego se te pasó todo, veías a la gente o tú mirabas tu discurso, tu papel para no ponerte nerviosa? Yo no estaba nerviosa porque sabía que mi madre estaría allí y yo estaba mirando el discurso. Bueno, te lo leíste muchas veces en casa, ensayaste, 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 ¿no? Sí. Supongo. Acaba de decir algo que yo creo que será común durante otras leyes de Sisi Faller, estaba tranquila porque sabía que mi madre estaba allí. Sí, qué inesperables tanto, Andrés, ¿no? Porque al final, es verdad que cuando son dos familias que nos conocen se crea un vínculo importante entre la fallera mayor infantil y la fallera mayor. Pero en este caso, ese vínculo ya existe, existe un vínculo muy más fuerte y rompible que es el de madre y una hija, ¿no? Y por tanto, la seguridad que tienen, que se pueden recolzar una en la otra, es fantástica. Bueno, esto no ha hecho más que empezar, ¿verdad? Tú lo tienes muy claro. ¿Tienes ganas de que llegue la fiesta frenética? Aunque todavía vamos a tener limitaciones, bueno, todo depende de la evolución de la pandemia, pero ¿tienes ganas de que lleguen esos días para disfrutar de los actos oficiales? El decir, me duelen los pies, no puedo más, pero estoy encantada. ¿Tienes ganas de que llegue todo? Sí, muchas. Y de todo, es una pregunta típica, yo no sé si es como preguntar, aquí, que es más, si al papá o a mamá, de todos los actos, de todos los momentos de las fallas, ¿hay alguno que le tienes más cariño? Presentación y crida. ¿Cuál? Presentación y crida. Presentación y crida, claro, ahí ya comienza todo. Claro. Lo primero sería el último, que diría, ahí se acaba, se acaba todo. Presentación y crida, que decía yo, que todo depende de cómo evoluciona la pandemia, vosotros continueu reunirnos, pensant, plantejant, prácticamente día a día o semana a semana, porque queda mucho y todo depende de la evolución de la pandemia. Todo depende de la evolución de la pandemia, como tú dices, no anemos a hacer nada que pose en perill o que vaya en contra de la normativa que tenemos en este aspecto, ¿no? Lo he demostrado. Claro. Pero es que ahora, por eso que lo he demostrado, pero ahora yo estoy extremadamente positivo, estoy en un momento que hace prácticamente un mes tenía los mis dudas y las mis vacilaciones, ¿no? Pero hemos demostrado que sí que se puede, y es we can, sí que se puede, sí que podíamos hacer fallas. Havia pasado un año y medio sin hacer nada, pero ahora hemos demostrado que, bueno, con restricciones, porque la vida está restringida y porque la sociedad está restringida, nosotros no podemos hacer una cosa diferente de más, pero sí que es verdad y si las dadas de los contagios se mantienen en los estándares y en los momentos en los que estamos, yo pienso que será una buena noticia y es demostrará que estamos tornando a una normalidad, bueno, continguda, pero a una normalidad como la que teníamos, si no en el 2009, pues como la que teníamos al principio del 2020. Y, por tanto, en esa confianza y en esa seguridad, yo me puc aventurar a decir que este ejercicio, aunque no sea igual que los anteriores, hay que ir a buscar esa normalidad, hay que ir a buscar esos momentos de contacto, de esperanza, de alegría que van vivir en otros ejercicios, ahora es el momento de volver a buscarlos. Sí. Como decíamos, eso no lo hacemos más que comenzar, solo se ha hecho el nomenamiento. ¿Está la demanda? Que ya haya data, el próximo día 18 de septiembre. Sí, efectivamente, la data del 18 de septiembre, siempre se hacen dos demandas, en un año, pues como comprendré, se hará una única demanda, pero la estructura será la misma, es decir, será el Salón de Coronas del Palau Ducal, que es la sala más noble de la nuestra ciudad, donde se revienen autoridades, mandatarios y reyes, y, por tanto, no cambia res en ese sentido, la faremos allí y después haremos una fiesta en compañía de las falleras, de la su familia y de sus amigos, y de una manera, ese sí que será un momento, un punto de flexión en el que estaremos, bueno, caminando hacia el ejercicio 2022, que encara que la hemos aceptado en unas horas, que ha sigut tot cuestión de 24 contra 8 horas, eixen en ese momento, yo creo que ellas sentirán ya que efectivamente son las fallas mayores de la nuestra. Y a partir de, bueno, hemos de decir que se ha de manar, 17 y 18 de septiembre, en la Palau Ducal, encara falta concretar la hora, todo depende un poco de cómo evoluciona la cuestión del contexto, estaremos en directo ahí, TeleSafor, oferimos en directo a TeleSafor, i per streaming en la web, TeleSafor.com, para que aquellas personas que no pueden, que sean muchas, puguen desde casa viure el detalle, ese momento también muy especial, y a partir de ahí, de la demanda, el calendario, más o menos, está fixe... Sí, efectivamente, hemos acelerado todo eso, porque la nuestra idea es que a partir de la fira, todo continuará de una manera ordinaria, del calendario ordinario de la Federación de Fallas. Per tant, faremos la demanda el día 18, nos comprometremos en la fira, de la manera que el Ayuntamiento considera, porque sabemos que también será una fira diferente, y a partir de ahí, después del pont del Pilar, encetaremos ya las presentaciones de las falleras mayores, las presentaciones de las comisiones, y intentaremos buscar esa, bueno, esa tornada a la nueva normalidad y al calendario ordinario que tiene la Federación de Fallas. Nosotros estamos ahí siempre para contaros y para capturar esos momentos tan emotivos, que eso todavía está para llegar. ¿Ya forméis parte de la historia de las fallas? ¿Això lo tenéis clarísimo? Sí, lo teníamos claro desde que me lo han aceptado, pero bueno... Sí. Está muy a gusto. Cristina, de padre gallec, de madre granadina, ¿tú eres de Gandía? Yo soy de Gandía, yo soy nascuda en Gandía. Ajá. Sí, los mis padres se van viven en Granada, y después a mi padre le iba a hacer un trabajo así, y no le iba a dudar, y se me vinieron a Gandía, y yo nascuto así. Ajá. Ahora vamos a ver el tuyo discurso en ese acto de nominamiento, en la Casa de Cultura, va a ser verdad, sí, en la Casa de Cultura. Pero antes, un poco, alguna referencia del currículum de Clara, porque Clara, tú en tu falla, lo tengo aquí, bueno, tú no sabes lo que es ser fallera mayor infantil, aunque ya lo eres, pero todavía no has empezado a vivirlo, como aquel que dice, pero tú vas a ser padrineta en el año 2015, reina del arte en el 2016, reina del fuego en el 2018, y luego ya reina de la falla en este ejercicio pandémico, por decirlo de alguna forma, 2019-2021. Has vivido muchos momentos especiales, ¿no? Sí. Pues ahora, los que escalvenen per davant, encara son más especiales. Espera, y no ha anat a l'acord d'honor, porque efectivamente, allá yo creo que incluso le hubiera hecho mucha ilusión, ¿no, Clara? Sí. Anar a l'acord d'honor, pero bueno, es que no es que anara a l'acord d'honor, es que es la fallera mayor infantil. Así es. Bueno, vamos a escuchar ahora el discurso de la fallera mayor de Gandía, Cristina García, en este acte de nomenamiento. Ahí está. Molt bona nit a tots i totes. Ja es podeu imaginar, la fallera mayor de més edat, casada i amb tres fills, i el menut, quasi un bebé. Tot allò que podeu pensar, ja ho hem fet nosaltres. Han estat dies de fer plans, números i combinacions, de molts dubtes, vacilacions i desfisis. Però hem decidit que devíem confiar en les falles, és a dir, que hem acordat posar-nos en les vostres mans. Cregueu-nos quan ho diem així, perquè és la veritat. El nostre destí faller està ara lligat al vostre, perquè la nostra família, la família Tortosa García, és una família curta. Alguns dels nostres familiars ja no estan, i altres o estan junts o no senten com nosaltres la festa. Per això necessitem que ens adopteu com a part pròpia de la vostra família, que ens inclogueu en el vostre nucli més proper, entre la gent a la que estimeu. Sabem que amb el vostre afecte, amb la vostra ajuda, comprensió i estima, cap cosa ens pot eixir malament. No podem fallar. Si vos dia que ens posem a les vostres mans, també vos dic que ens posem en les millors mans. N'estem segures, en les dels homes i dones que formeu aquesta Assemblea General, i, per tant, representeu el nostre imens col·lectiu. El president em diu que ara és el temps dels valents, i si hi ha valents i valentes, sou vosaltres, que no es deixeu acovardir per res. Moltes que esteu ací, heu hagut de posar en escena una obra que portava amb el teló baixat més d'any i mig. I, per tant, sabem l'esforç titànic que heu hagut de fer arrossegant a les vostres comissions fins a les falles de setembre. Això, sols ho podem fer dones i homes especials, fes d'una pasta diferent, incansables al desànim i amb un espírit de ferro. Amics i amigues, si vos demanem ajuda, també vos oferim alegria i il·lusió. D'això en tenim i agrapats. I estem disposades, Clara i jo, a versar-les i compartir-les amb tothom. No sé si som les més valentes ni les més idònies per representar-vos. Del que estic convençuda és que no trobareu família que treballi més i que posi més interès per estar a l'altura que es mereixeu que la nostra. Que puguem escriure junts una nova obra, una peça de somriures i no de penes, en color i no en blanc i negre. I que quan sigui el moment dels aplaudiments puguem rebre'ls també junts, agafats i agafades de la mà, com una gran família. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bé, allà hi estava el discurs de Cristina García, que com dèiem ja són moments històrics de les falles de Gandia en aquest exercici que acaba de començar. Recordem, la demanar tindrà lloc el pròxim dia, 18 dissabte, en el Palau d'Ucal i ahir estaran les càmeres de Telesafor perquè, ja sabem, que així en Telesafor no ens perdem ni una ni una de les falles. Però no sols per a viure de primera fila, que sí, ens encanta, sinó, sobretot, per a que ahí des de les seues cases també ho facin, ho disfruten com si estiguen en el mateix moment. Ese és el nostre objectiu de tot l'equip, sobretot l'equip tècnic que fa possible aquests directes. Anem ja rematant aquesta xerraeta. Jo també tinc així una frase que ens arriba des de la Federació de Falles. Clara, estava por ti. Una fallereta incansable que gaudix de la festa i per a la que vestisse de fallera és un plaer. ¿Te gusta vestirte de fallera? Mucho. Sí? Sí. Claro, la pregunta del millón. Jo faig la pregunta. Falleres majors de Gandía, ¿teníu predilección per algún estil de vestir, de color? ¿Es gustos pel que fa indumentaria? A veure, vosaltres ens deixem aconsellar molt per Juan Martí perquè ell és un professional i ens posem en les seues mans. De la vostra falla? Sí. El nostre president. El nostre president. Sí que el deber millor guardat en el que t'estim en el que t'estim posaran en la banda i el moment de l'arribada i d'estrenar el tracte de fallera major en el dibuix exclusiu de les falleres majors i el triar de ese color jo crec que això és un secret que té que estar a ese mateix dia clar, si no, si ho desperdem ja nada, li perdem tota la màgia. Bueno, ja parlem de major Martí a veure si es pot avançar algun altres propostes que no s'ha fet. No, no, no. Jo crec que ahir tots coincidim i és un dels molts encants que té les falleres de Gandia en este cas com diu Telmo tots els sacs tenen la seva particularitat i este és un d'ells la indumentària de les falleres majors de Gandia. Posem ja al punt i final ja hem tingut esta estrena esta primera vegada esta entrevista com a falleres majors de Gandia ha estat un plaer a partir d'ara en tindrem moltes ocasions per a seguir parlant compartint aquesta emoció de les falles Telmo disfruta bueno, llançar-se missatge que el mateix que s'ha fet en aquestes falles que ja hem tancat en aquest exercici que heu donat un exemple en una prova pilot per veure si podíem tindre fira i festes efectivament podem tindre fira i festes gràcies al treiat a la responsabilitat i al coneixement que s'ha tingut durant els dies de falles així que en aquest sentit donar moltes gràcies a tot el col·lectiu de les falles però això no ha fet més que començar i fer una crida perquè la gent continuïa disfrutant de les falles en aquesta responsabilitat no? Sí és veritat que hem passat una prova de foc i que crec que l'hem passat en nota però l'epidèmia no s'ha acabat és a dir això ho hem de tindre clar no podem baixar la guàrdia no podem confiar-nos i si volem arribar al 22 si volem passar per la fira si volem que els nostres germans de la Federació de Falles sempre gràcies gràcies bona vesprada gràcies posem nosaltres ja el punt final volíem conèixer-los un poc més sobretot a les falleres majors de Gandia li vam dir Telmo per favor visites acompanyades per elles per Cristina i per Clara i ja ho hem fet volem i a partir d'ara parlarem una cosa d'elles i viurem aquests moments emotius el següent serà recorden aquest dissabte pròxim dissabte dia 18 i ho podran viure amb vostès amb nosaltres en directe ací en Telesafor gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa Des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València impulsem l'estratègia Reacciona la convocatòria per ajudar econòmicament els municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros en aquesta primera fase invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques és l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic Reacciona l'aigua 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 hortícolas plantas tropicales aguacates previa reserva somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondop Ultimate la solución definitiva contra la coniza Rondop Ultimate tiene una mayor eficacia con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas Agrosafor calle Palmera polígono industrial de Miramar teléfono 962 80 20 87 Agrosafor la solución a tus tierras y tus cosechas sanas Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor